Oye, de Alfonsino Stornio, yo seré a tu lado silencio, silencio, perfume, perfume. No sabré pensar, no tendré palabras, no tendré deseos, sólo sabré amar. Cuando el agua caiga monótona y triste, buscaré tu pecho para currucar. Este peso enorme que llevo en el alma, y no sé explicar. Te pediré entonces tu lástima, amado, para que mis ojos se den a llorar silenciosamente. Como el agua cae sobre la ciudad, y una noche triste, cuando no me quieras, secaré los ojos y me iré a abogar por los mares negros que tiene la muerte, para nunca más.